Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. Alergia Lo que sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos alergia es una reacción de nuestras defensas. Una reacción en realidad inapropiada, porque identifican como dañinas sustancias que en el fondo, por su naturaleza, son inofensivas. La alergia es una respuesta del sistema inmunológico, de estas defensas que tiene nuestro organismo para protegernos contra agentes dañinos. Normalmente son agentes infecciosos, microbios, pero que cuando se trata de la alergia, este sistema inmune responde contra un polen, por ejemplo los ácaros del polvo doméstico, algún alimento, como puede ser el cacahuete, el melocotón o el marisco o un medicamento. Lo vamos a ver en profundidad con el alergólogo Joan Bartra. Esas sustancias que él menciona, los ácaros, el polen, los pelos de los animales, eso se conoce como alérgenos. Son las sustancias que nos pueden producir la enfermedad. Y en función de eso, hay distintos tipos de alergia. La más frecuente es la respiratoria. La alergia respiratoria es la primera enfermedad en cuanto a números epidemiológicamente hablando. Afecta al 25% de la población. Cuando estamos hablando de alérgenos respiratorios, los inhalantes, es decir, ácaros o pólenes o pelo de animales, para poner un ejemplo, lo más frecuente es la congestión de nariz y o de ojos, la enfermedad de rinoconjuntivitis. También estornudos, mucosidad transparente, picor de nariz. O el propio asma bronquial. Con tos, un pitido en el pecho o sensación de ahogo. La segunda sería alergia a alimentos. Cualquier alimento es tributario de poder causar una alergia. Esta afecta a entre el 2 y el 3% de la población. Las manifestaciones más frecuentes son las manifestaciones que afectan a la piel en forma de ronchas, que es lo que denominamos furticaria, o bien un hinchazón muy localizado, que es lo que denominamos como angiodema. También puede producir náuseas o vómitos, pero es menos frecuente. Y a veces estas reacciones que pueden conllevar lo que llamamos un riesgo vital, y esto es la anafilaxia o el choque anafiláctico. El tercer tipo de alergia es la alergia a los medicamentos. La alergia a fármacos sería la tercera causa o la tercera manifestación más frecuente de alergia. También puede manifestarse con urticaria o con picor. Y otro tipo de enfermedad alérgica es la alergia al veneno de avispa o abeja, que llamamos inmenópteros, que puede inducir o bien síntomas en la piel o bien un propio choque anafiláctico. Si esto sucede, hay que ir a urgencias. Por supuesto, cuando tiene una reacción anafiláctica, es decir, aquella reacción que le conlleva problemas para respirar, o bien unos problemas que está empezando a colapsar el sistema cardiovascular, es decir, que se marea, que empieza a tener cierta sensación de inestabilidad, todo esto evaluándolo en un contexto de una reacción alérgica, que normalmente, en la mayoría de las veces, cuando esto sucede, se precede de un inicio de picor en la piel muy agudo, muy intenso. Por lo tanto, en estas situaciones debe acudir siempre a urgencias. En otras situaciones, cuando hablamos de una alergia respiratoria en forma de reino conjuntivitis o asma, dependerá en qué grado de intensidad se esté presentando, qué preciso no acudir a urgencias. Pero, en la anafilaxia, siempre. Tenemos ya los tipos de alergia, los síntomas que producen. Nos faltan las causas, porque la alergia se desarrolla en un momento de la vida, no se nace con ella. Hay muchos factores, muchas causas que explican el porqué cada vez hay más y más enfermedades alérgicas. La contaminación ambiental, el tipo de dieta, factores de estrés que inciden sobre el sistema inmunológico, el propio microbioma, estos múltiples microorganismos que viven en nuestro ser, en nuestro organismo. Y para identificar qué sustancias provocan la alergia, para identificar los alérgenos, se hacen pruebas. Los métodos diagnósticos combinan pruebas en la piel, que fundamentalmente son las pruebas intraepidérmicas, que es una pequeña punción muy superficial de la piel, con lo cual ya podemos detectar en muchas ocasiones a qué fuente alergénica, a qué alérgeno el paciente es alérgico. Con este tipo de pruebas se puede estudiar, por ejemplo, si eres alérgico al polen, a los ácaros del polvo o a las plantas. A veces tenemos que recurrir ya de unas pequeñas inyecciones entre piel y piel, lo que llamamos las pruebas intradérmicas, pero esto solo recurrimos a ellas cuando estamos hablando del estudio de alergia a fármacos y en algunas ocasiones también alergia al veneno de avispa o abeja. Se pueden utilizar también análisis de sangre. Para determinar lo que denominamos el estudio de IGs específicas, que son estas defensas que tiene el individuo alérgico contra alguna de las fuentes alergénicas. Y por último, en alguna situación, tenemos que proceder a lo que llamamos el test de exposición, exponer al paciente a unas dosis controladas, aquel alérgeno que dudamos si el paciente es alérgico o no. El tratamiento de la alergia tiene varias patas. De un lado están las medidas para evitar entrar en contacto con aquello que produce la alergia. Instruir, explicarle al paciente qué normas de evitación debe realizar para que no se vuelva a exponer a este alérgeno, a esta fuente alergénica. Por ejemplo, quitar las alfombras de la habitación si eres alérgico a los ácaros. Pero, a pesar de dar estas instrucciones, estas recomendaciones, un paciente siempre está expuesto a una nueva exposición. Por lo tanto, tiene que tener un tratamiento sintomático, por si tiene síntomas, que sepa qué puede tomar para aliviarlos. A veces es necesario un tratamiento para atenuar los síntomas, como los inhaladores para el asma o los autoinyectores de adrenalina. Y en los casos en los que el paciente ha presentado una reacción alérgica grave, lo que denominamos la anafilaxia o choca anafiláctico, que puede conllevar un riesgo a la vida del paciente, lo instruimos en la autoadministración de adrenalina. Y también hay vacunas. Como tratamiento preventivo tenemos la inmunoterapia específica, que es las vacunas de alergia. Y en algunas situaciones también lo podemos aplicar en la alergia a alimentos. Si queréis leer más sobre la alergia o sobre otras enfermedades, podéis consultar nuestra página web, clinicbarcelona.org barra portalclinic. Portalclinic es un proyecto elaborado junto a Fundación BRVA. Fundación BRVA.